Si alguna vez preguntaste por qué, no sabré decirte la razón, yo no lo sé, por eso y más, perdóname. Si alguna vez maldices nuestro amor, comprenderé tu corazón, no me entenderás, por eso y más, perdóname. Una sola palabra, mamá, no más besos a salvar, ni una sola caricia habrá, esto se acaba aquí, no hay manera ni forma, es decir que si ni una sola palabra, no más besos a salvar, ni una sola caricia habrá, esto se acaba aquí, no hay manera ni forma, es decir que si, si alguna vez creíte que por ti o por tu culpa me machigué. No fuiste tú, por eso y más, perdóname Si alguna vez te hice sonreír, creíste poco a poco en mí Tú y yo lo sé, por eso y más, perdóname Una sola palabra más, no más besos al agua Ni una sola caricia habrá, esto se acaba aquí No hay manera de informar de decir que sí Una sola palabra más, no más besos al agua Ni una sola caricia habrá, esto se acaba aquí No hay manera ni informar de decir que sí Quiero volverte loca, darte el veneno de mi boca Quiero tenerme que irme así Quiero volverte loca, darte el veneno de mi boca Quiero tenerme que irme así Quiero volverte aquí, darte el veneno de mi boca Quiero volverte aquí, darte el veneno de mi boca Y una sola caricia habrá, esto se acaba aquí No hay manera ni forma de decir que sí Perdóname 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 ¡Gracias!